Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les estaré hablando de lo último que ha estado pasando con Anuel AA, Yailin y Karol G. Ya que mi gente, créanme que en esta última semana han estado pasando cosas muy alarmantes que ustedes no se la podrán creer. Anuel AA y Yailin la más viral siguen haciendo de las suyas, publicando infinidades de historias y publicaciones referidas a su nueva relación. Pero mi gente, déjenme decirles que Anuel AA y Karol G ya revelaron de una vez por todas, todas sus verdaderas intenciones al estar separados y que es lo que realmente quieren para su vida. Como ustedes ya lo han estado presenciando a lo largo de los distintos videos que he estado subiendo, se confirmó que Anuel AA y Yailin son novios definitivos. Y que Karol G quedó completamente descartada para Anuel. Ahora, si ustedes pensaban que la bebecita se quedaría tranquila después de que Anuel AA confirmó que ya no siente nada por ella, incluso hasta borrándose el tatuaje en la espalda. Karol G también hizo algo que estaría dejando a Anuel AA fuera de su vida para siempre. Karol G mandó al carajo el único recuerdo que le quedaba de Anuel AA. Así que mi gente, antes de empezar con este épico video, quiero pedirte que por favor le des un like, ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo este tipo de contenido con la mejor calidad. No te olvides de suscribirte y tocar la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un próximo video. Así que no esperemos más y comencemos. Muy bien mi gente, en el video anterior estuvimos hablando acerca de las fuertes publicaciones de Yailin la Más Viral dirigidas al parecer a Karol G. En donde Yailin hacía referencia a que le pusieron los cuernos a alguien. Lo estuvimos hablando y analizando con profundidad y llegamos a la conclusión de que ese alguien podría ser Karol G. Y que el que le puso los cuernos fue Anuel AA engañándola en el pasado con Yailin su pareja actual. A lo largo del tiempo han salido infinidades de mitos y curiosidades del por qué Anuel AA y Karol G se separaron. Muchos dicen que fue Karol G la que engañó a Anuel AA, otros dicen que fue Anuel el que engañó a Karol G. Pero lo más probable es que haya sido Anuel AA el que haya tirado la piedra primero. Ya que fue él el primero también en formalizar una nueva relación de manera fugaz y rápida. Al contrario de Karol G a quien hasta el día de hoy la vemos soltera y sin compromiso. Se habían corrido también algunos rumores de que Karol G estaba embarazada por unas historias que había subido Karol G meses atrás con un test de embarazo positivo. La verdad es que hoy podemos confirmar que esa teoría era completamente falsa. Ya que a Karol no se le ha notado ni barriga ni le ha crecido nada. Y sigue espléndida como siempre. Ya han pasado casi 3 meses desde que se publicó esa noticia falsa. Estas cosas se deberían notar inmediatamente. Como el famoso embarazo de Rihanna que dio la vuelta al mundo y que la misma Karol G de hecho lo compartió. Así que mi gente, les podría decir sin lugar a dudas que la teoría más acercada a la razón del por qué Anuel AA y Karol G terminaron. Es que Anuel se interesó por Yailin cuando estaba de novio con Karol G. O sea podríamos decir que Yailin se lo levantó a Karol G y consiguió llevárselo, quedárselo para ella. Al Anuelito hoy en día lo vemos feliz y contento. Y eso también es importante. Ya que no demuestra infelicidad y tampoco pena al estar lejos de su ex novia Karol G. Así que si es que nos empezamos a dar cuenta, no fue tan mala esta separación de Anuel AA con Karol G. Más pesado le cayó a los fans que a los mismos protagonistas de esta novela. Así que mi gente, saltando a un tema bastante importante que se relaciona directamente con lo que estábamos hablando. Lo que hizo Anuel AA hace dos días atrás fue la gota que rebalsó el vaso y que nos confirmó de una vez por todas que Anuel AA ya no ama a Karol G y que la está botando poco a poco de su vida. Anuel AA se borró el famoso tatuaje en la espalda en donde salía junto a Karol G dándose su primer beso. Según Anuel AA, ese momento fue tan épico para él ya que fue la primera vez que le dio el beso a Karol G. Y según sus palabras, él quería dejárselo marcado en su piel ya que fue uno de los mejores momentos de su vida. Hoy en día les podría decir que eso ya quedó en el pasado ya que Anuelito se mandó a quitar este gran tatuaje que para qué estamos con cosas. Era inmenso y me imagino que hasta el procedimiento de extracción tiene que haber sido doloroso para Anuel. Quizás doloroso para la piel ya que de sentimientos al real hasta la muerte al parecer no le queda nada. Ya que ni una lágrima botó al desechar tan hermoso recuerdo de la que fue su bebecita. Ahí, ahí adentro, en la otra, en la grande. Acá o acá, chega de ver ahí una boicita. Fíjate que hay corajón donde usted está sentado. Hay sido una boicita ahí. Vamos. Ya, eh. Estoy bien, vaya acá, ay, vaya acá. Ay, yo estoy, vaya acá, si yo, lo estoy, vaya acá. Pero está, güey. Y a 40.000 años que te pago Que ahora me le diga Que tú la licupe Que tú no lo pagas Que me la escupe Que tú no me la escupe Que siquiera está con tú la reina Que la miniqueta Que es como un ron Bebido al buchil Pa' que te lo ponga Cuando está con la flora Te lo pago Después de que Anuel AA Se borró el tatuaje Muchos comenzaron a especular Que la razón oficial Del por qué Anuel AA Se quitó este tatuaje Fue porque Yailin Lo amarró del cuello Y lo tiene como perro faldero A sus pies Otros dijeron Que fue por el gran bullying Cibernético Que ha estado recibiendo Anuel AA Después de revelar Que estaba con novia nueva Con Yailin Para los fans Esto fue una burla Ya que ese tatuaje Aún lo amarraba Con Karol G Anuel estaba obligado De una u otra manera A quitarse ese tatuaje De la espalda Si quería empezar Una nueva relación Así que Anuel AA No esperó más tiempo Y se fue inmediatamente A borrar ese bendito tatuaje Ahora mi gente Lo más interesante Y que pone a mucha gente En duda Es lo último Que acaba de hacer Karol G La bichota Al ver que Anuel AA Se borró su tatuaje También fue Adonde un tatuador Y se borró El tatuaje De Anuel AA En su mano Junto a otros recuerdos Que tenía en la piel Que se hizo Cuando estaba de novia Con Anuel AA Esto nos estaría diciendo Que Karol G Está muy atenta También a las historias De Anuel AA Y que también Esto lo hizo Solo porque Anuel AA Tiró la primera piedra O sea Anuel AA Tomó la iniciativa De eliminar los recuerdos Y Karol G Lo siguió O sea ¿De qué estamos hablando? Esto nos dice Que Karol G Aún sentía cosas Por Anuel AA Que llegó a mantener El tatuaje Que tenía con Anuel AA Incluso Al verlo con Yaili La map viral Pero al presenciar Que Anuel AA La eliminó De su espalda La bichota No se la perdonó Y se lo borró Inmediatamente Ahora mi gente Saltando A otra de las protagonistas De esta novela Tenemos A Yaili La más viral La nueva reina Del castillo Del real Hasta la muerte Aunque no lo crean Aún siguen habiendo Personas Que no están De acuerdo Con esta nueva Relación Y están haciendo De todo Con tal de que Anuel AA Termine con Yaili La más viral Se han inventado Un sinfín De polémicas Relacionadas A Yaili Una de las más Comentadas Y escuchadas Es la que se dice Que Yaili Está con Anuel AA Solo por el dinero Y la fama Ya que desde que Anuel AA Comenzó a salir Con Yaili La más viral A esta mujer Se le ha visto Mucho más arreglada Con más joyas Prendas Autos Y operaciones Plásticas En la piel Muchos dicen Que Anuel AA La está Arreglando Para él Otros Que Yaili Se ganó La lotería Al estar Con Anuel AA Y por último Que Yaili Cuando termine De sacarle Todo el jugo A Anuel AA Lo dejará Y seguirá Su camino Con otra Persona Las polémicas Y los rumores Siguen Y siguen Y siguen Y no terminan Más aún Con las últimas Historias Que subió Yaili La más viral En donde puso Lo siguiente Mi intenso Me trajo La tienda Entera Como queriendo decir Que Anuel AA Le compró Mucha ropa Muchas cosas En las tiendas Más caras Para Yaili La verdad Es que muchos Pensarían Que Anuel AA Está demasiado Enamorado De esta mujer Pero solamente Les puedo decir Que el tiempo Es el único Que nos dará Esa respuesta Ya vieron Lo que pasó Con Anuel AA Y Karol G En un principio Se veían Muy enamorados Muy felices Y comprometidos Y de la noche A la mañana El tiempo Nos reveló Que no eran El uno Para el otro Y que estaban Mejor separados A Anuel AA Al parecer Hoy en día Se le ve Muy feliz Junto a Yaili La más viral Y a Yaili Para qué hablar Así que mi gente Eso sería todo Por el día de hoy Les estaré trayendo Lo último Que esté pasando Con estos dos Chiviricos Que están dando Que hablar Y también Les quiero pedir Que no se olviden De darle Un like A este video Ya que eso Me motivará bastante A seguir subiendo Este tipo de contenido Con la mejor calidad Suscríbete a este canal Y toca la campanita De notificaciones Que te avisará Pero inmediatamente Cuando suba Un próximo video Nos estaremos viendo Muy pronto Muchas gracias Adiós Redis